Listo, seguimos entonces en este recorrido, en esta inauguración del Tercer Festival Internacional del Cine Guayaquil y tengo por favor al lado mío una hermosa mujer, muy talentosa, muy guapa y sobre todo un ser humano excepcional, muy cálido y bello por dentro y por fuera. Michelle Prendes. Michi, ¿cómo estás? Excelentemente, muchas gracias Cheo por la entrevista. Gracias a ti, gracias a ti por acompañarnos y por creer en este proyecto que como sabrás comenzó hace tres años atrás, como yo digo con un loco soñador que nos dijo Cheo, ¿quieres hacer esto? Ven, Marlon, Tati, bueno y los que estábamos ahí en ese momento compartiendo con él y aquí estamos, ya en un tercer año, inauguración, tenemos una semana entera hermosa, completa, de muchas cosas y bueno, estamos echando para adelante. Michelle, tú eres actriz, cuéntame por favor, ¿qué te parece que exista un festival en la ciudad de Guayaquil como este? Yo estoy emocionadísima, o sea, a ver, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del público, de generar esta afluencia del público, que la gente empiece a ver cine, independientemente de si es el cine comercial, hablo de ecuatoriano comercial, que empiece a ver cine independiente también es bueno, que se acostumbre a ver buen cine y pues qué mejor ventana que la del festival en donde se hace apertura, no solamente internacionalmente, sino también a los creadores, a los cineastas de aquí del Ecuador, no solamente de Guayaquil, a pesar de que el Festival Internacional de Cine de Guayaquil emocionada y feliz de que se estén creando estos espacios, no creando, ya este espacio ya está creado más bien que cada vez más tenga una mayor aceptación, mayor auge, más gente está hablando del Festival de Cine incluso más países enviando sus productos, entonces eso es algo que me fascina, me enorgullece de poder decir, no, y ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando nosotros ganamos la Ivana Dorada del año pasado Yo sé, yo sé, yo estuve ahí Ajá, con el secreto de Magdalena, es así como, nosotros ganamos la Ivana Dorada del segundo piso, iba a decir, entonces sí, o sea, es una cosa, te llena de orgullo yo tenía enorgullo que se estén haciendo cosas grandes y felicitaciones a todo el grupo, sí Ok, mira, gracias, gracias por esas palabras Te cuento que Asanza, el actor, Juan Pablo, nos contaba que él estaba en España en aquel entonces y llegó una información de un periódico local, El País, de España y ahí decía que el Festival de Guayaquil estaba dentro de los 10 mejores festivales de Latinoamérica Mira eso, qué excelente noticia Es que sí, es que realmente ves cosas bien hechas Estuve como curadora en esta ocasión y unos documentales preciosísimos y eran bastante difíciles de calificar porque, o sea, o sea, exacto, uno mejor que el otro diferentes tipos de historias, diferentes tipos de enfoques a veces de mismas historias es una cosa así, bellísima y ahora el que vimos hace poco, el español, 17 años juntos yo lloraba, pues, ¿no? Hermoso, entonces, yo sí creo que eso es algo que la gente no debe perderse porque es tan lindo si yo estoy que le digo a Tati, Tati, me dejas enseñarlo por ahí y no, pues esto es así, exclusivo del festival pero hermoso entonces, pues sí, yo quisiera invitar a todo el mundo que venga a ver porque es una cosa que no se van a ir arrepentidos porque es hermoso Ok, cuéntanos un poquito sobre el cine ecuatoriano, Michelle sabemos que tú estás involucrada de lleno en lo que es producción, actuación bueno, involucrada dentro de esta dinámica de cine ecuatoriano tienes ya la experiencia de El secreto de Magdalena sabemos que estás, bueno, que se enteren mucha gente ahora que estás en la producción, están ahorita en la preproducción, ¿verdad? de una nueva película cuéntanos, ¿cómo ves la expectativa sobre estos proyectos nuevos que se vienen? incluidos, obviamente, los tuyos a ver, a mí me encanta que hay las ganas de hacer no importa cuántos recursos tengas, no importa cuánta gente tengas aquí la gente ahora quiere hacer y hace, punto entonces, bueno, hay diferentes tipos de producciones desde las que tienen mucho dinero, mucho oficio, que está perfecto apoyo de fondos nacionales, internacionales y me parece excelente de ese tipo de películas que se están haciendo con mucho apoyo, hay muchas y las que se están haciendo con recursos propios y las que se están haciendo ahí los que se reúnen a hacer, a crear también son muchísimas más por ejemplo, ejemplos de ellas Nice Guy Julio, de Johnny Obando donde tú actúas también, ¿cierto? donde tú actúo sí, sí, personaje Matilde muy lindo, por cierto ya pronto saldrá en cine y ya lo van a ver pero se hace, se hace con los recursos que hay porque es que hay que empezar a hacer porque si no o sea, ¿dónde nos quedamos? una vez que Julio y Johnny Obando hace poco estuvo Minuto Final de Luis Avilés también autofinanciada buscando hospicios la gente está haciendo y hay tanto tanto talento desde los actores desde el personal técnico el club e incluso empresas que dicen yo quiero apoyar a nosotros nos ha pasado amiga, ¿cómo te ayudo? ¿cómo te apoyo? entonces ¿qué puedo hacer? exacto entonces hay muchas cosas que se están creando ahora está también Montevideo que es más bien con fondos y todo el asunto que se hace y bueno pues la mía estamos haciendo la dama tapada del director Josué Miranda así mismo recursos propios buscando auspicio de personas interesadas y no ha faltado el apoyo es así enorme y pues en este momento estamos en preproducción como ya habías comentado y empezamos el rodaje en poco en tres semanas empezamos el rodaje y pues la van a poder ver en salas de cines como en agosto del 2018 hay un cast vacancísimo de primera y nada pues trabajando dándole duro cuéntanos quién es la dama tapada bueno eso lo dejamos como sorpresa para que ustedes no se pierdan esta película que ya de por sí está buenísima mira quiero escuchar tu opinión tu criterio sobre algo real que pasa y fue de un testimonio de alguien muy cercano a ti que está dentro de la producción de tu película muy amigo mío muy cercano Cristian para él dice que contaba que fue a un cine X un cine comercial a ver una película ecuatoriana y que la chica que atendía le dijo ojo esta película es ecuatoriana si no importa ah bueno por si acaso como que diciendo mira es ecuatoriana no gaste mejor o sea una cosa así fatal y efectivamente él cuenta que en la sala de la película en la sala que le tocó estaban creo dos él era la tercera persona de una sala donde entran no sé más de más de 100 verdad la más pequeñita 150 ¿qué opinas de esto? el público la respuesta del público y muchas veces los mismos ecuatorianos que somos repelentes vamos a vernos no sé otra o sea a ver si me preguntas por las razones pues hay muchas esta señorita que dijo esta estas advertencias me imagino que sencillamente no está no está educada no está acostumbrada a ver el cine entonces la verdad se ha dicho nos toca competir con la verdad se ha dicho nos toca competir con 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 industria de Hollywood ya hace mucho tiempo yo creo que más bien se trata de darnos la oportunidad darnos la oportunidad de disfrutar hablo de como público como espectador claro si yo tenía una impresión de hace mucho tiempo hace muchos años y me quedo con eso y no doy la oportunidad ni de divertirme ni de ver la creación de los nuevos talentos cineastas ecuatorianos pues no vamos a avanzar yo creo que es cuestión de darse la oportunidad y también creo que es cuestión de tal vez tener un poquito más de visión de parte de los creadores en cuanto a marketing por más que que si uno no tenga todos los recursos hay que invertir en marketing para eso están las redes sociales están los periódicos la prensa que sucede en esta película que fue a ver Christian de hecho yo no me enteré de su existencia sino hasta que la vi en cartelera este entonces ni siquiera por redes me llegó faltó promoción eso falta promoción y yo si creo que eso es un asunto particular de esta producción de esta película pero en general en general no lo veo como una no lo veo como una falla sino como una desventaja que no lo hayan tomado en cuenta yo creo que más bien la lección aprender por ese lado es a los creadores ya sabemos que tenemos que invertir en promoción sí o sí y pues al público darnos la oportunidad y no digo darnos la oportunidad ay por favor vengan apoyen al cine no dense la oportunidad de ustedes de ver las cosas hermosas que se están creando es que realmente hay cosas muy buenas digo porque yo he estado viendo como te digo estaba de curadora entonces nos estamos nosotros mismos cortando esa la posibilidad de traer de ver cosas lindas no exactamente bueno palabritas para la gente que está en este video sobre el tema del festival que les puedes decir pues vengan tienen toda una semanota para ver material interesante material que te va a hacer llorar que te va a hacer emocionar que te va a hacer reír que te va a cambiar tu visión de la vida material independiente que es buenísimo o sea yo puedo garantizar que es bueno porque es lindo acabamos de ver un corto de lo más precioso entonces no se lo pierdan no se quiten esta oportunidad de ver ver material lindo material hermoso material bueno entonces están todos invitados toda una semana del festival de cine aquí en Guayaquil y entradas libres entradas gratis o sea solo tienen que ir dense un tiempito para disfrutar para salir de lo que están haciendo y pues no lo no se van a repetir eso disfruten y una cosa importante es que mucha gente jóvenes niños o adultos al ver una película de repente les nace el deseo de ser cineastas y de repente crean historias maravillosas y la quieren plasmar en una cámara y que sea una película hermosa un cortometraje hermoso pues esta es la oportunidad este tipo de películas estas temáticas novedosas interesantes en las que uno se emociona como tú dices hay un sinnúmero de sentimientos encontrados pero ahí es la oportunidad para que de pronto aparezcan nuevos cineastas nuevos talentos nuevos proyectos muchísimas gracias Michi yo te digo de cariño Michi porque te considero te quiero muchísimo tus redes por favor para que la gente te siga te ubique así pueden seguir a Michelle Prendes en Instagram a arroba Michelle Prendes en Facebook Michelle Prendes todo es Michelle Prendes básicamente y también no se pierdan de ver en Facebook y en Instagram La Dama Tapada y Underdog Films entonces van a tener van a ver mucho material de las cosas que se están creando y que estamos creando para ustedes así ya saben a seguir entonces la pista Michelle y todo lo que tenga que ver con el tema del cine seguimos aquí en nuestra tercera edición del Festival Internacional del Cine de Guayaquil de la Cine de Guayaquil de la Cine de Guayaquil de la Cine de Guayaquil ¡Gracias!